Bueno, pues en este tutorial os voy a enseñar cómo hacer que cualquier imagen vuestra luzca más o menos así Con estas líneas intercaladas típicas de, bueno, de monitor antiguo, ¿no? Tipo CRT o, yo que sé, televisor antiguo, ¿no? De tubo Estas que teníamos de pequeños en casa y que cuando nos acercábamos a la pantalla Se veía, pues, estas líneas, ¿no? Intercaladas Y, bueno, para ello abrimos Photoshop Yo tengo la versión CS5, aunque supongo que eso da lo mismo Y, bueno, lo primero que vamos a hacer es crear ese tipo de filtro, ¿no? Le damos a Archivo, Nuevo Y aquí en la anchura y en la altura vamos a poner 2x2 2 píxeles por 2 píxeles, no pulgadas, ni centímetros, ni puñetas Modo color RGB, 8 bits, contenido de fondo transparente Le damos a OK Creará este punto diminuto, ¿no? Pero, bueno, si pulsamos CTRL 0 Te lo ampliará al máximo, ¿no? Si no, bueno, aquí en vista le dais a encajar en pantalla En el acercarado le vais dando CTRL más, ¿no? Y se acerca o CTRL menos y se va alejando Pero, bueno, lo vamos a poner ahí a tope, ¿no? Y lo siguiente que vamos a hacer Es pintar de negro los 2 píxeles de arriba A ver, tengo el color negro Sí, tengo el color negro escogido Y pintamos de negro los 2 píxeles de arriba Los otros 2 de abajo los dejamos blancos No son blancos, son transparentes Pero es una imagen tan pequeña Parece, ¿no? No sale el color blanco y el gris característico Que reflejan transparencia, ¿no? Y, bueno Este sería ya lo que es el filtro, ¿no? En realidad se va a llamar motivo Lo que hacemos ahora es darle a edición Definir motivo Y le ponemos un nombre Por ejemplo Bueno Líneas CRT Lo voy a llamar yo, ¿no? Horizontales Horizontales Y le damos a OK Entonces ahora ya tenemos el motivo Para aplicar directamente a una imagen Ahora lo que hacemos es abrir la imagen En la que queremos aplicar el motivo Yo voy a utilizar esta de Silent Hill ¿No? Del primer Silent Hill antiguo Y ahora lo que haríamos para aplicarlo Sería irnos a capa Nueva capa Y bueno, fijaros que el color sea ninguno Modo normal o opacidad al 100% Y le damos a OK ¿Vale? Y ahora lo que haríamos sería irnos a edición Rellenar Y aquí vamos a elegir el motivo que hemos creado Que sería este de aquí, ¿no? Salimos Estos dos son predeterminados, supongo De Photoshop Pues seleccionamos este Que es el que hemos creado Aquí en una línea amarilla En una etiqueta Debería salir y no sale Ahora sale Pondrá líneas CRD horizontales Que es como lo hemos llamado Y le damos a OK ¿Ves? Y se aplica automáticamente No sé si se podrá Apreciar luego en la grabación del vídeo Bueno, voy a acercar la línea ¿Ves? Se ve ahí como las líneas Y así sería más o menos como quedaría en esta imagen Eso va a depender un poco también del tamaño de imagen La claridad de la imagen, ¿no? Vamos a probarlo con otra imagen más clara Como la del gatito con el mando de la 360 Daríamos a edición Como ya está creado Ya no necesitamos volver a crearlo, obviamente, ¿no? Rellenar Y aquí tenemos el motivo ya escogido, ¿no? OK Aquí no se nota mucho Vamos a darle Aquí se ve, pues Se ve como más Como si no hubiésemos pegado a la pantalla, ¿no? Del monitor o la tele A ver, vamos a probar con otro Ya os digo, el tutorial ya se hace en un momento, ¿no? Edición Rellenar OK Aquí se vería Así de guay Es un poco chorra, ¿no? Pero habrá gente que lo busque Yo lo busque en internet Como hacerlo Y encontré un vídeo tutorial que está en inglés Que, bueno, explica exactamente lo que os explico yo aquí, ¿no? Y, bueno, digo Voy a subir el vídeo a YouTube Porque seguramente habrá alguien que le guste el efecto, ¿no? Así que, nada Pues así es más o menos como queda la imagen Voy a abrir otra más Esta de Terranigma Esta queda bastante guay Esta directamente no se ve Lo que he hecho ha sido aclararla Esta imagen es bastante grande Bastante grande Esta imagen es un poco fallida el experimento Pero bueno A ver Vamos a probar ahora un nuevo tipo de Porque a lo mejor no queréis las líneas horizontales Las queréis verticales Así haría lo mismo, ¿no? Le damos a nuevo Una anchura de 2x2, ¿no? Y esta vez si queréis la línea vertical Lo que haríamos sería pintar Los píxeles de un lado, ¿no? Los píxeles de arriba y de abajo de un lado Aquí he pintado un poco Este de aquí Pero bueno, no importa Se pone así, ya está Se borra con la goma Y se acabó Le daríamos a En edición Definir motivo SRT vertical Voy a poner La verdad es que ya poco sentido Tiene que habéis llegado hasta aquí Hasta este punto del tutorial Porque la verdad ya está explicado Todo como se hace, ¿no? Pero bueno Si queréis verlo como se hace en vertical Pues ya os digo No tiene ningún misterio Haremos edición Rellenar Y ahora aquí Escogeríamos el vertical Que sería este Y quedaría así Este incluso Queda un poco más Da más el pego que el otro Creo yo Casi que me gusta más el vertical Con las líneas verticales Pues bueno, ya está Eso es lo que hay Espero que os haya gustado El tutorial Y nada Chao